Intendente Patricia Lizárraga, en Avenida Calchaquí, pasaje José Hernández, dando respuesta a los vecinos en esta importante obra. Sí, la verdad que sí, esta importante obra que los vecinos pedían, los vecinos que más transita por esta avenida, sobre todo que es una avenida muy transitada, y este pasaje José Hernández. 56 metros de hormigón elaborados que han sido colocados en este pasaje. La verdad que hacía falta y está hecho con personal municipal y realizó esta importante obra con recursos propios de este municipio. Una alegría de ver cómo el municipio, Ifamayá, va creciendo día a día, ver a los empleados trabajando para el bien de la comunidad y para el beneficio de la gente. Y obras desde hace muchísimo tiempo que hacían falta, y bueno, y hoy que es una realidad, un sueño hecho realidad. Así que una alegría de poder estar a la par de los vecinos. Escuchaba recién los testimonios de muchos vecinos que pasaban acá, y bueno, de ver cómo Ifamayá va progresando día a día. A pesar de la situación económica que atraviesa el país, que atraviesa Tucumán, y Ifamayá también, nosotros seguimos trabajando, seguimos por el buen camino, porque entendemos que este es el camino, el camino de la igualdad, el camino de Ifamayá, puertas adentro, con obras que la gente espera y con obras que la gente necesita. Le estamos dando respuestas y estamos en las prioridades de los vecinos. Francisco Jiménez, un vecino de Avenida Calchaqui. Me parece muy bien, porque esa siempre se rompía y nadie la arreglaba. Lo pasaban los años y los años y no se arreglaba nada. ¿Qué opinión tiene con respecto a las obras que se vienen llevando a cabo en Ifamayá con esta gestión? Muy bien, todo bien. Todo va progresando. Cristina, una obra importante, se está llevando a Avenida Calchaqui. Para mí, muy bien. Se acumulaba mucha agua, era intransitable, no se podía transitar. Muchas personas se han caído en esa parte y, bueno, para mí es una excelente obra, una gestión muy linda. Está haciendo muchas cosas muy lindas, muy importantes. Este, digamos, he visto, yo la vi, yo a ella hace día que ella estaba acá presente. Este, sí, está haciendo cosas muy buenas, digamos. Patricia, la obra ha llegado a este sector de la ciudad de Ifamayá. No siempre van casa por casa respondiéndote tus inquietudes, pero sí se ven las respuestas de las obras. Yo vengo hace un poco más de 20 años a Ifamayá y esto no es nada que ver lo que era. Está hermoso. ¿Cuál es el mensaje en el caso que la tuviera la intendente enfrente? ¿Qué le diría con respecto a los avances, a las obras que se vienen llevando a cabo? Que me parece bien cómo va, que se ha visto avanzar mucho en este último año, sobre todo en esta parte de pavimentos y de arreglar las calles, que es muy importante para la gente, porque llegar a trabajar a la escuela o el profesor o el alumno con los zapatos limpios es muy importante. Por el municipio que soñamos, Patricia Dizarraga, Intendente, Juan Manzur Osvaldo Jaldo, Gobierno de Tucumán.